Nueva reacción a la diva potra de Xelena Gómez, ha lanzado un nuevo tema y tema en español nada, Xelena Gómez de una vez. Me interesa saber de qué se trata. La miniatura del vídeo es muy latino porque esas casas no hay en Estados Unidos, es muy latino eso. El reflejo de la mesa, tipo punto, así que interesante. Vamos a verlo urgentemente. Corazón. Se está convirtiendo en un vampiro. No sé vos. No sé vos. Pero yo sí sé. Que me gusta la voz de Xelena Gómez en español. La herida de tu amor, Xelena Gómez de una vez por todas. Chills. Hey, hey. Soy más fuerte sola. Es que no me... Buena toma. El, el... No, buena toma. Sí, sí, sí. Buena toma. El tiempo del pasado. Sé que el tiempo a tu lado cortó en mis alas. La sala... No, no me había dado cuenta, pero creo que está hecho en una sola toma. A ver, tipo, 2.49. Déjenmelo disfrutar, por favor. Che, el reflejo de la mesa es como... Ahora me tengo a mí, tipo... No necesito más a nada. Cuando se seque el último mar, pensaré en regresar. El concepto... Obviamente, la canción es de desamor y de superación, mejor dicho. Y empoderamiento. Y tiene un sonido chills y urbano ahí como... Ta, 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 ta... No me gusta. Hey. 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 Selena Gómez diciendo... No me supiste valorar esto lo que está bien. Si no aprendes algo en este video, eh... Con este tema que está lanzando Selena Gómez... Que hace mucho tiempo... Lo tenía abandonado con canciones en... Espan... Español. Eh... Desde... Creo que fue, eh... El videoclip de que estaba en el desierto... Creo que fue... Esa fue la última vez que canto en español. Un año sin... No recuerdo tan nombre bien. Hey. 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 terremoto arriba suyo es como no sé ustedes pero yo pienso como que es el mambo el quilombo que tenía que expresarlo como que todo lo que tuvo que pasar está en su cabeza y el remolino eso que se lleva todo es como que representa eso no? hey cambio cambio de color el corazón brilla más what the fuck? oh no no entrega el corazón nunca más está llegado no sé en no dale si podemos todos podemos salir cerró el corazón para siempre? no 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 si no dale dale terminó se fue se fue nomás y no quedó nada che baila conmigo sigue baila conmigo baila conmigo tres puntos suspensivos baila conmigo baila conmigo sigue era verdad el baila conmigo era verdad vieron los muros que estaban en méxico city era verdad era verdad era verdad bueno nada que decir me fascinó selena cantando en español el tema chile cantando en español el tema arro urbano me gustó mucho escuchar palabras que lo decimos cotidianamente en la voz y en la boca de la señora reina de la selena gómez nada fascinado esperamos baila conmigo así que suscríbanse comenten todo lo que quieran díganme qué les pareció a usted el vídeo si pensaban que hoy iba a lanzar un nuevo tema y nada suscríbanse para vivir baila conmigo 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 adiós adiós adiós